Listo mis amigos, acabamos de llegar a la Plaza de Armas de San Miguel. Como ustedes pudieron apreciar, el trayecto es muy muy hermoso y la duración es de dos horas y media. Esta feria se realizará el 20, el día de hoy, 21 y 22 de septiembre. En el campo ferial La Quínoa, pero nosotros aprovechando que todavía el pregón está por ahí, estamos haciendo unas pequeñas tomas amigos de esta plaza muy hermosa y famosa también por su iglesia. Es una de las más más hermosas de toda la región de Cajamarca. Este pasacalle también amigos participan desde autoridades, diferentes instituciones, organizaciones, tanto públicas como privadas. Observamos también que las señoras vienen con ese traje típico, característico de acá, de San Miguel. Así es amigos, San Miguel nos recibe con este cielo maravilloso y su clima también está estupendo. Nosotros vamos a ir acá a la feria nada más a seguir documentando sobre su gastronomía, la elección de Flor de Pallaques también. Así que acompáñenme, se nos viene un súper súper video. Listo amigos, nosotros acompañando a este pasacalle, como vieron pasaron por la plaza de armas y por distintas calles principales de esta provincia. Y llegamos acá, al punto principal, a esta explanada. A la nada, donde están distintos stands que están ofreciendo diversos productos. Que la gente acá produce de la misma región, sombreros, artesanía y lo que le caracteriza a ellos, pues no, los tejidos. También observamos la rica gastronomía. Justo el día de hoy también hay un concurso de gastronomía, la cual nosotros vamos a probar su comida deliciosa amigos. Así que amigos, vámonos, vámonos, ya inició el concurso de Flor de Pallaques. Y que siga la fiesta, y como toca la tercera quena, Edil Brando Hernández, el clan Hernández. Siempre por San Miguel. La fiesta, y como baila el popular guardia, Edil Brando Hernández. Hermosas mujeres, amigos, las que participan en este concurso. Realmente, muy impresionado yo. A cada provincia que yo visito, me quedo sorprendido por la belleza de la mujer de Cajamarca. Amigos, ¿qué tal? Llegamos a mi parte favorita, la gastronomía cajamarquina. Y hoy me encuentro en San Miguel, acá con mi amiga María. Acá, hemos presentado la gastronomía. Como es, son los platos que usted está viendo. Estamos acá, el cuy con papa y trigo. La gallina mechada de corral, con alberja y arroz verde. Y también tenemos el arroz con papa y cuy. Tenemos acá el mote, los tamales, la cancha, el rocoto. Uy, 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 todo se ve deliciosa, oiga. Todo es lo que hemos preparado para el día de hoy. Pero cuénteme, mire, este veo una preparación distinta, ¿no? Este no es cuy frito, pero guisado, creo. Este es el cuy, nosotros acá tenemos la costumbre de, lo matamos, lo pelamos así en agua hervida, de ahí lo asamos, de ahí lo partimos, lo sacamos todo lo que es su interior, lo ponemos en un palito y lo asamos en la brasa. Miren, amigos, es una preparación distinta. Ah, pues lo freímos, no, 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 algunos lo matan y lo plantan de frente a la sartén. No, uno saca nuestro costumbre, lo asamos en la brasa, lo doramos y de ahí lo pasamos en aceite para que no se queme en la brasa y después ya se mete al perol, se fríe. Una preparación distinta, entonces, amigos, ah. Buenazo, y acá también veo esta gallinita, me dice. ¿Cómo la ha preparado esta gallinita? Esta gallinita igual, como el mismo, matado, pelado, y después le hemos condimentado un día para otro. Por ejemplo, yo le he condimentado ayer. Para hoy día ya, para hacer, esta preparación se hace solo en gallina mechada, se cocina solo en su ingrediente y en aceite. Agua, nada, aceite, solo condimentos y aceite. Listo, amigos, quiero felicitarlos, ¿verdad? Realmente ha sido algo muy bonito y me encantan sus sombreros. Sus sombreros me gustan, miñitos. También es único, ¿verdad? San Miguel, o sea, el estilo del sombrero es único. San Miguel es tierra de artesanía. Exacto, de los mejores artesanos. Y nos sentimos orgullosos porque vivimos ahí un pueblo. A ver, a ver, vamos, vamos. Ahí está, ¿eh? Queda de uva. Miren, amigos, nos hemos probado de Bambamarca, de Chota, y hoy estamos en San Miguel. ¿Qué tal nos queda? ¿Qué tal nos queda? Oh, Ponchito Morado, tú me has regalado. Luego te has buscado y otro enamorado. Luego te has buscado y otro enamorado. Ponchito Morado, tú me has regalado. Ponchito Morado, tú me has regalado. Luego te has buscado y otro enamorado. Luego te has buscado y otro enamorado. Esa vueltecita, Teobaldo Hernández Cerveza, cerveza ¿Cómo dice? Yo quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza Y yo quiero tomar cervecita Eso ¿Por qué? Porque mi corazón Está sufriendo Porque mi corazón Porque mi corazón Porque mi corazón Ya tenemos un primer lugar En el plato chelero en Camas Y yo quiero tomar cerveza Y yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón Está sufriendo Porque mi corazón Entonces luchhan Bajo de los dios Pero tú le hablo Y yo quiero tomar cerveza No te sentís No me ajude No te sentís No me sé No te sentís Por todo tuる Qué jazz San Miguel de Cajamarca San Miguel de Cajamarca Tierra de los Pisadiablos 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 Gracias por ver el video.